Bueno, de hecho, digamos con los amigos se creó un fondo. ¿Cuál es la idea? Fomentar, digamos, las reuniones rápidamente, que nosotros nos veamos por ahí cada tres meses, cada seis meses, siempre los eventos estemos juntos. Lo que pensamos es que de la amistad nacen muchas oportunidades y precisamente el enriquecer, digamos, esas reuniones, esos eventos que tenemos, los programas de las continuidades, hacen que tengamos cada vez más oportunidad de vernos. Eso fomenta mucho las relaciones de trabajo y las personales. Hice una muy buena red de contactos, pero no solamente una red de contactos estática. Yo diría que es bastante dinámica, en donde los amigos de los amigos siempre permanecemos en contactos, permanentemente nos estamos viendo. Entonces eso hace que se enriquezca uno más en términos de conocer personas que pertenece a la comunidad.